Aunque tú no lo sepas, he invitado a tu nombre Maestro de compromesas, he dormido en los coches Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo al revirre en un sol Por no dejar mis huellas Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espada Y mi cama se queja, fría cuando te marchas He invitado mi puerta, que al llegar la mañana no me di ni cuenta De que ya nunca estabas Aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto, con las manos en llena Cada día nos cantamos Y cantamos marea, pulábamos barcos Yo he aprendido a tu beso El mar de tus labios Y cantamos marea, pulábamos barcos